Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 El último vídeo del año de 2019 y es que he pensado, junto a las rebajas de Steam, realizar lo siguiente Vamos a completar el Xenoverse 2, no solo en PC, sino también en Nintendo Switch Antes de que salga el Dragon Ball Z Kakarot Pero para ello, necesito toda vuestra ayuda y todo vuestro ki Y hoy es el último vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 del año Y, pues bueno, pues he comprado los DLCs Ya sabéis que los DLCs, pues bueno, pues traen regalitos, traen cositas Y obviamente no quería quedarme sin los DLCs Tenemos un evento en curso en la versión de PC también Que, pues bueno, pues supongo que será el evento de Baby o algo así Tenemos figuras del modo héroe coliseo Tenemos figuras del modo héroe coliseo que pueden estar bastante bien, bastante guays Y vamos a repasar lo que ha sido un año en el canal realmente increíble Bien, tenemos al Android 21 como evento A lo mejor jugamos el evento del Android 21 Pero este año ha sido gente realmente brutal Realmente increíble Me sale ahí una misión Debe de ser... Vale, tengo ya Majub Vale, creo que los regalos... No voy a tener los regalos de Majub, creo Me sale una misión, un evento de misión Puede que sea el modo... Puede que sea el modo... Déjame en paz El modo infinito Vale, a ver Iba a comprobar los personajes Que estuviesen todos Bien, chicos Último vídeo del año Y bueno, ya sabéis que en Dragon Ball Xenoverse 2 Hemos vivido muchísimas cosas Hemos vivido muchos DLCs Muchas locuras Vale, perfecto Me salen todos los personajes Como debe de ser Vale, tengo tres huecos No sé a qué se deben Pero tengo tres huecos El Android 21 Vale, perfecto Muy bien Estoy comprobando básicamente Bien, hemos vivido un año realmente increíble En Dragon Ball Xenoverse 2 Sobre todo en la versión de PC Hemos vivido unas aventuras increíbles Este año hemos vivido también El inicio de un nuevo videojuego de Dragon Ball Como puede ser el de... Vale, tenemos todas las misiones Vale, perfecto Vale, vale Hemos vivido un montón de aventuras Bueno, estas misiones las vamos a tener que completar Las de los DLCs Porque no las tenemos completadas Hemos vivido algo realmente increíble ¿No? Hemos conocido Dragon Ball Z Bueno, Dragon Ball Project Z Conocido como Dragon Ball Z Kakarot Hemos conocido también Vamos un momentito a mirar las misiones ¿Vale? Infinitas Hemos conocido también Pues bueno, pues el Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes Hemos conocido también Los DLCs de Dragon Ball Fighter Z Los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2 Y Xenoverse 2 ha cumplido Con... Lo que era un buen videojuego De Dragon Ball Ahora Actualmente Pues bueno, pues nos encontramos en una fase En la que Xenoverse 2 Para mí Es Uno, por no decir el mejor De los mejores videojuegos de Dragon Ball Y bueno Este vídeo Es para felicitaros el año Para que realmente veáis Que... Que vamos a continuar Jugando a Xenoverse 2 Pero que va a estar el Dragon Ball Project Z El Dragon Ball Z Kakarot Por delante Vamos a darle prioridad Al Dragon Ball Z Kakarot Y por supuesto Vamos a ver esta parte de la historia Porque puede que esté muy bien A ver Es que yo de esto no me acuerdo muy bien ¿Qué haces así? Vale Pero si no el tiempo ¿Querías vernos? ¿Qué? ¿Qué es? Yo Tokitoki no está. Vale, Fu Aquí tenemos a Fu Fue muy bueno Fue muy bueno el DLC 6 Bien, he comprado todos los DLCs y como los hemos comprado Lo que vamos a hacer Va a ser jugarlos, jugarlos en directo en el canal de Twitch Y jugarlos en el canal de Youtube Y demás, ahora mismo estoy jugando Al Dragon Ball Legends O sea, quiero decir que Hemos empezado a jugar al Dragon Ball Legends Cosa que está bastante bien Y que es lo que se va a venir En el canal Este año, este 2020 ¿Qué se va a venir en 2020? Pues muy, muy importante Este año 2020 Vamos a tener Algo realmente increíble Ahora cuando salga la cinemática, cuando se acabe Os lo enseñaré A ver Yo voy sacando capturas Vale, básicamente aquí lo que hacemos es cambiar la historia y todo esto Vale, básicamente esta es la historia infinita Que está muy bien Que a mí me gusta Que hay unos momentos increíbles De Dragon Ball Xenoverse 2 Y es lo que vamos a vivir a partir de ahora En Twitch En Youtube Eh... Mierda Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado No quiero ir con la patrulla del tiempo A ver A ver si lo puedo A ver si puedo tirar para atrás Mira, esto me lo quedo para fondo Es que me he equivocado Sin querer Me he equivocado Me he equivocado pero Me he equivocado para bien Así debería de ser el Xenoverse 3 Así realmente debería ser el Xenoverse 3 Ojo Problemas en la nueva falla Vale Es que jugar Jugar a 60 FPS Bueno, a más de 60 FPS No tiene precio Jugar a más de 60 FPS No tiene precio A ver si me deja Fug Bien, vamos a volver al nido del tiempo Porque esto no lo quería jugar hoy Pero bueno Lo miraremos Bien, como yo decía Saiyans ¿Cuáles son mis expectativas para 2020? ¿Qué es lo que vamos a hacer en 2020? Pues bueno, muy sencillo En 2020 Vamos a tener como prioridad El unboxing de la edición especial Del Dragon Ball Z Kakarot Obviamente Va a ser un unboxing muy especial Y en segundo lugar Lo que vamos a tener en cuenta Nosotros Es el El Dragon Ball Legends Le vamos a dar mucha caña al Dragon Ball Legends Entre el Legends y el Dokkan Prefiero Prefiero obviamente el Legends Pero para verme jugar al Legends Aquí sacaré Algún par de vídeos y demás Para verme jugar al Legends Tendréis que ir a mi canal de Twitch Que está en la descripción ¿Vale? Aquí nosotros Pues bueno Pues jugaremos a Dragon Ball Sinoverse 2 Un poquito No lo abandonaremos Pero sí que lo dejaremos ya De lado Llevamos desde 2016 Ofreciendo contenido Del Dragon Ball Sinoverse 2 Y creo que ya hay que Hay que dejarlo a un lado Hay que apartarlo ¿No? Entonces Jugaremos al Dragon Ball Sinoverse 2 Obviamente poquito Pero la prioridad va a ser Este año 2020 El Dragon Ball Z Kakarot Además empezamos el 17 de Enero Con el Z Kakarot Y la verdad es que Va a estar muy bien Es muy pronto Y Otra prioridad Va a ser también El Dragon Ball Legends Como digo La versión de PC del Kakarot Y el Legends Se jugará en Twitch Así que me podéis seguir Y activar las campanitas O lo que sea Y la versión de consola Se va a jugar Obviamente en el canal Como siempre ¿No? Vamos a intentar ayudar A toda la comunidad Y aparte Vamos a estrenar La nueva página web Del canal Saiyan Corporation Donde vosotros Vais a poder Encontrar todas vuestras guías Y todo lo necesario Para Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos Os voy a ver pronto En directos Pronto En aventuritas En Dragon Ball Xenoverse 2 Versión PC Para que estemos todos juntos Para que disfrutemos De Dragon Ball Como tiene que ser Y es un placer Estar aquí Con todos ustedes Es un placer compartir Esta aventura Con todos vosotros Os espero ver Muy pronto Os deseo Felices fiestas Feliz fin de año Que lo paséis muy bien Y mi nombre es Mark Gracias por estar Espero que sigáis apoyando el canal Seguís dándole like Seguís viendo los vídeos De Dragon Ball Legends Como el de ayer Que estuvo muy bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao